¿Qué significa para usted el 25 de diciembre? Mucha rabia, mucho dolor después de haber sufrido esa represión brutal por parte del gobernador. Pues fue una represión muy fuerte hace dos años y que fue muy triste porque fue un estado como de sitio que sí fue muy depresivo para mí, sobre todo porque nos afectó fuertemente, en todos, en todos los... Sí, el día de hoy aparece públicamente la doctora Berta, no sé si usted sabía que ya hoy está aquí en la marcha. ¿Recuerda qué personajes? ¿Quién es? Fue la que siempre motivó a seguir luchando por lo que deseábamos, nuestras ideas, que las diéramos a expresar. Eso sí fue muy motivante con ella. Desgraciadamente lo que le hicieron, pues no. O sea que no estamos conformes, que la hayan exiliado tan feamente, ¿no? Eso sí. Bueno, pues yo estoy aquí por el regreso de la doctora Berta porque ella fue una luchadora social de pensamiento muy generoso y ha sido buena con nosotros y nos ha enseñado a que no hay que dejarnos por el gobierno. Si quisiéramos saber, ¿qué opina usted del regreso de la doctora Berta? Como vecinos del Rosario estamos de verdad complacidos porque regresa ella a continuar con la lucha del movimiento social de Oaxaca. Por eso, como vecinos, estamos muy complacidos con tenerla con nosotros y porque es una demostración más de que Oaxaca está en pie de lucha. En Oaxaca nada se ha terminado. Todos estamos al pie para iniciar y para continuar también con la lucha social tanto del magisterio como del pueblo de Oaxaca. Doctora Berta Muñoz, doctora de profesión, fungió como catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Activa en el Sindicato de los Trabajadores de la Salud. Participó en los servicios de auxilio médico como parte del movimiento social ocurrido en Oaxaca en el año 2006. Además, de manera espontánea jugó un papel importante en Radio Universidad, abriendo el micrófono al descontento popular con un mensaje sereno y claro. Hoy pedí la palabra porque les debo una explicación. Les debo una explicación a los que están aquí y a muchos ciudadanos y ciudadanas y futuros ciudadanos que no están aquí, pero que estuvieron también participando en el movimiento. ¿Por qué me fui? Por una cosa muy simple. Una simple palabra de tan solo cinco letras. Me fui por miedo, porque las amenazas contra mi integridad física, contra mi vida y la de mis hijos eran muy fuertes. El día 25, el miedo se adueñó de Oaxaca. Entró hasta por debajo de las puertas. Se filtró a través de las ropas. Estuvo en el aire que respirábamos, en el agua que tomábamos, en todo. Allí estaba el miedo. ¿Por qué regresé? Regresé. Porque me cansé de vivir con miedo. Porque estoy harta de que el miedo norme todas mis acciones. De que no pueda salir sola ni a la tienda de la esquina. De tener que andar de casa en casa. Cuando yo tengo mi casa aquí en Oaxaca. Cuando yo no soy ninguna delincuente. Cuando yo no asesiné, no robé, no maté, no incendié. No tiré una sola piedra. Así es que he regresado también para conquistar mi propia libertad. Mi derecho a poder pasear libremente por las calles. Por eso estoy aquí. Pero en este tiempo han pasado muchas cosas. En el 2006 también pasaron muchas cosas que no entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo, que no me puedo explicar. Me faltan elementos para entender todo lo que pasó y todo lo que está pasando. ¿Por qué el miedo nos pegó tan fuerte? ¿Por qué más de la mitad de las gentes que estuvimos participando nos retiramos por miedo? ¿Por qué en este campo lleno de miedo vino la cosecha de desconfianza, de desilusión, de desunión y, desde luego, de oportunismo? Y esto hizo que más gente, que más compañeros y compañeras se retiraran. Pero no entiendo bien qué fue lo que pasó. Porque este movimiento lo hicimos nosotros, los de base, los del pueblo, los que pusimos el pecho por delante. ¿Qué nos pasó? Yo quisiera pedirles a ustedes su ayuda para que me ayuden a entender esto. Yo quiero invitarlos a que nos reunamos públicamente porque no estamos haciendo nada malo. No sé, se me ocurre el domingo a las 12 del día, aquí en el Zócalo, que traigan su silla, su banco, su cojín, su algo en que sentarse. Y nos juntemos nosotros a analizar qué fue lo que pasó. Primero, quiero pedirles perdón por haberme ido por miedo. Y segundo, quiero recordarles que yo soy de base. Yo no soy ni dirigente, ni líder, ni símbolo, ni nada. Porque yo salí de ustedes. Y pues yo espero verlos. El domingo, a las 12 aquí, para que entre todos nos ayudemos a entender. Gracias. 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 Gracias.